Hoy te voy a hablar de los diferentes tipos de sandalias para este verano. ¿Qué pasa fanwear? ¿Cómo estás esta semana? He venido a contarte acerca de los diferentes tipos de sandalias que están de moda este verano y cuáles son las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas. La última tendencia actualmente en sandalias vienen a ser estas temas que tengo por aquí. Este tipo de sandalias se inventaron en Estados Unidos, en el Cañón del Colorado, utilizando una correa de velcro de reloj para convertir unas chanclas normales en este tipo de sandalias que como principal ventaja tiene que nos sujetan muy bien el pie. Son muy cómodas para caminar con ellas tanto por terrenos montañosos o de río o de playa como para ir por la calle con ellas. La gracia es que se han puesto de moda para vestir normal por la calle. Son bastante fresquitas y podrían ser unos zapatos de verano. Como pequeño inconveniente tendríamos que, claro, las tiras nos podrían dejar más marcas del sol en los pies Aún así son sin duda mis preferidas para este verano. Las tenemos en color completamente negro, multicolor y también una multicolor para chicas. En segundo lugar, que están gustando bastante también, son estas sandalias Freedom Moses. Son una especie de variación de las piscineras clásicas que te tapan lo que sería el empeine del pie, pero quizás un poquito más vestidas. En este caso se trata de unas chanclas o sandalias veganas y recicladas. También lo son las Teva, por cierto. Por lo que en ambas opciones tenemos el toque sostenible en este calzado. En particular, las Freedom Moses tienen una suela que tiene aire inyectado en ellas que hacen las veces de cámara de aire, por lo que son también bastante cómodas. Estéticamente podríamos decir que son un poquito más formales y las podemos utilizar también en ocasiones quizás, incluso para el día a día, aunque no vayamos a ir a la playa. Si nos vamos a pasar el día entero caminando, quizás son más recomendables las sandalias Teva. Pero para un uso más casual, las Freedom Moses están muy bien. Y por último tenemos las chanclas o esclavas de toda la vida. Las típicas con una tirita por delante. Estas lo bueno que tienen es que te dejan menos marcas para el sol, pero son claramente mucho más incómodas. Como su suela es muy fina, no tiene nada de absorción. También suelen romperse bastante por la tira central. Aún así, para ir exclusivamente a la playa, puede servirnos. Espero que te hayan servido estos consejitos o tips para encontrar tu sandalia ideal para este verano. Y recuerda que las tenemos en montón de colores en regalifanwear.es y también aquí en nuestra tienda física. No olvides darle like y suscribirte a este canal. Y recuerda que puedes encontrarnos en nuestro canal de Telegram, que te vamos a dejar en el link de la descripción. Hasta la próxima fanwear.